Bueno, pues es que este fue el escándalo hoy allá en el gobierno de Oaxaca. Fíjese usted que Salomón Jara, gobernador, confirmó la destitución del director de patrimonio de la Secretaría de Administración, Melquiades Antonio Ruiz, tras iniciar un proceso de comprar tres vehículos blindados sin autorización. Digo, yo no sé cómo hacen ese tipo de compras millonarias sin autorización, pero bueno, son blindaje plus, una compra de autopartes y refacciones Marlo. Entonces el mandatario dijo que va a haber una investigación de todas las áreas para ver dónde vino por ahí la cadena de mando que se quiso pasar de listo. El asunto es que van a seleccionar cualquier irregularidad sin importar la persona que sea responsable. Vamos a ver el seguimiento de este escándalo de los automóviles blindados de Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil, bueno, pues nos da cuenta de los derrumbes hoy en la Sierra Sur y la capital del estado. Uno de ellos en la carretera federal 190, cerca de San Dionisio Cotepec. Otro cerca de tierra colorada, carretera federal 175. Es que el deslizamiento de lodo ya lo habían dado a conocer las autoridades. Bueno, Oaxaca es uno de los estados con el mayor riesgo por deslizamiento, por derrumbes. Así que en plena temporada de lluvias, estas son las noticias. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca sentenció a 39 años al responsable del homicidio de... Gandom de 23 años, bueno, el responsable ya bajó las rejas con 39 años de prisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!